Y llegó el momento. Comienzan las fiestas patrias en Chile luego de dos años suspendidas, producto de la pandemia por el COVID-19 y sus restricciones sanitarias. Estas imágenes volverán a repetirse durante todo el fin de semana largo, donde la ciudadanía se volcará a las fondas y ramadas que estarán presentes en las 33 comunas de la región del Bío Bío. En el Parque Bicentenario dieron el inicio con un pie de cueca del alcalde de Concepción y su esposa. La invitación a que nos acompañen, que nos acompañen. Son cinco días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Por lo tanto, poder programarse con anticipación para que vengan, para que disfruten y tengamos un muy buen recuerdo ya al 19 de la noche cuando estemos terminando esta celebración. 30 stands, 8 cocinerías, una ramada oficial, la principal, que tiene un valor en la entrada. Tenemos detector de metales, tenemos movimiento de riendas durante el fin de semana, tenemos juegos criollos, también habrá entretención para los niños y niñas. En un breve recorrido, las personas comentan con alegría la vuelta de las ramadas y fondas de manera presencial. Una fecha especial para quienes gustan de los asados, empanadas, choripanes, pajaritos y, por qué no, un buen vaso de vino. Fonderas y fonderos están preparados para el fin de semana. Hoy feliz, ojalá esté todo tranquilo y se celebre bien, por no haya ninguna desgracia. Justamente porque que vengan todo el mundo a participar, a bailar, a bailar las cuecas, que esté yo. Claro, que vengan a compartir, a pasarlo bien, a estresarse de todos los problemas y liberar todas las tensiones. Me parece muy bien, sí, porque como dos años encerraba igual y era bueno ya que abrieran la ramada en Conce. Tenemos mechada, costillar, pechuga, todo esto acompañado de papitas o empanadas, choripanes, anticuchos. Tenemos postres también como mote con huesillo, pajaritos vamos a tener. Harta cosita para entregar, aparte de lo que todo es, lo que es el copete, que serían los combinados, el terremoto, el borgoña también. Con precios sumamente accesibles, van de los 2.000 a los 4.000, yo no vendo nada más caro. Imagínate, un terremoto a 3.000 pesos, un completo con tomate de palta mayo a 2.500, un choripán con longaniza de burne, dos pascual a 3.500 pesos. La novedad en torno a la seguridad en el Parque Bicentenario es puntos de entrada y de manera al azar. A su vez, la inspección sanitaria para verificar que todos los productos estén en condiciones óptimas para las y los visitantes. Estamos trabajando con una empresa de seguridad que se llama Server, la cual tiene desplegados los guardias de seguridad y en los accesos a la ramada usa las paletas de detectores de metales. La idea nuestra es darle garantía a nuestra población que todas las actividades de fiestas patrias sean seguras para disfrutar estas fiestas y no tener riesgos asociados, por ejemplo, a la alimentación, como también los riesgos asociados a todo lo que es el COVID propiamente tal y las infecciones que estamos tratando de evitar a toda costa. La invitación está hecha. La Fonda del Parque Bicentenario de Concepción está operativa para recibir a todos aquellos y aquellas que gustan de estas fiestas patrias, que vuelven con todo debido a la pausa que provocó la pandemia por el coronavirus.